Vamos con la premiación entonces del Campeonato Regional Jóvenes de San Pedro. En la fase regional en Quillón, del vigésimo Campeonato Nacional Jóvenes de San Pedro, el jurado que ha evaluado a la única pareja que se presentó al llamado de la instancia regional, ha designado entonces que la pareja que va a representar a la región de Ñuble en el próximo Campeonato Nacional Jóvenes de San Pedro, está integrada por la señorita Constanza Mejado y el señor Vicente González. El aplauso para ellos. Para Constanza Mejado y Vicente González, nuestros nuevos campeones regionales, Jóvenes de San Pedro. Por favor, banda y pendón para ellos. Para esta linda pareja. Que llegó al llamado regional. Y que nos van a representar en el próximo Campeonato Nacional Jóvenes de San Pedro. Oiga, y el aplauso, chiquillos, vamos, vamos, con ánimo para todas las parejas, para todos estos jóvenes de nuestra región de Ñuble. Ahí está, muchachos. Arriba el trofeo, reciban el aplauso de todo el público. Arriba el título.